La vida tiene momentos malos, donde los golpes no avisan, pero yo me quedo con esos ratitos en los que me dio una sonrisa Hay días arriba, días abajo, días son los que te desestabilizan, pero yo me quedo con lo que vino a visitarme la dicha, porque la vida es un regalo